¿Qué se arma con el Espíritu 2? ¡Oh, marrón! Fíjate, son cuatro sombras Mira, yo voy a ver hacia acá, no hay absolutamente nadie en el lado mío Y mira, hay cuatro sombras, güey, mira Una, dos, tres Esta es la mía Y mire, hay una sombra A ver, a ver Sí, se está cerrando Buenas noches No, güey, es que no hay cómo demostrar que no hay aire, güey ¿Qué fue? Como un llanto, lamento Güey, escucha esto como unos balazos, güey No sé si es mi imaginación Este centro nocturno cerró sus puertas hace más de dos años pues en él se llevaron actos atroces debido a que el interior le quitaron la vida a algunas personas Desde entonces este sitio quedó en total abandono a tal grado que se encuentra en la ruina Dicen que nadie en su sano juicio quiere acceder a este lugar Solamente algunos indigentes que entran a consumir sustancias ilícitas pues aseguran que el lugar quedó maldito Y desde su interior se escuchan escalofrentes gritos y lamentos y en algunas ocasiones se alcanza a ver distintas sombras que no pertenecen a dicho lugar Esto es Paranormal San Luis San Luis